Tenemos varias cosas muy interesantes de Indonesia que llegaron a México desde 1968, cuando el museo se inauguró, hace muchos años. Hace un siglo, ¿no? Menos, menos, casi. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bienvenido. Ah, qué bueno que ya, ahora ya nos encontramos para saber un poco más sobre el museo, también sobre todas las colecciones aquí en el Museo de las Culturas del Mundo, aquí en la Ciudad de México. Sí, cómo no, claro que sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros de la Embajada de la República de Indonesia y queremos saber sobre la relación del Museo Nacional de las Culturas del Mundo con Indonesia. Primero, ¿usted puede presentarle y antes de empezar nuestra entrevista? Claro que sí. Me llamo Alejandra Gómez Colorado, soy antropóloga social y, bueno, trabajé muchos años en este museo, en el área de investigación de las culturas del Medio Oriente, pero también tuve muchos contactos con mis compañeros investigadores, en particular con la profesora Agrippina García, que durante muchos años llevaba la investigación de las colecciones del sureste asiático, incluido Indonesia. Y, bueno, recientemente tomé la dirección del museo y, pues, bueno, estamos a sus órdenes para compartir con ustedes. Quiero saber, ¿qué colecciones tiene el museo sobre la cultura indonesia o algo de indonesia? Sí, tenemos más de 270 piezas resguardadas en el acervo del museo, que está en toda la esquina que no se ve, y son colecciones muy variadas, sobre todo máscaras y algunos objetos rituales, indumentaria. Tenemos varias, varias cosas muy interesantes de Indonesia que llegaron a México desde 1968, cuando el museo se inauguró, hace muchos años. Hace un siglo, ¿no? Menos, menos, más de 40 años. 40 años. Y, bueno, esas colecciones son parte ya del acervo del museo, pero del acervo también de la nación. O sea, están inventariadas y forman parte de todos los bienes culturales que resguarda el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo llegan las colecciones de Indonesia a México, a este museo? Mira, en esas épocas, en los años 60, se podían hacer intercambios con otros museos del mundo. Ajá. Y la mayor parte de las piezas llegaron por un canje con el Museo Público de Milwaukee. Ah, de milagros. Es decir, el museo mandó, ese museo de Milwaukee mandó más de 170 objetos de Indonesia, y México mandó a su vez objetos de culturas mexicanas que se resguardan en Estados Unidos. Ok. Eso ya no se puede hacer, ese tipo de canjes, porque la legislación mexicana cambió. Y el resto de las colecciones fueron llegando por donativos, por regalos de particulares, y así fuimos incrementando el acervo. De las 270 piezas de Indonesia. Ok. Ya. Interesante para mí, es solo por curiosidad, ¿quién es Miguel Cogarubias? Bueno, Miguel Cogarubias fue una persona muy compleja. Creo que no la podemos definir con una sola palabra. Era un investigador, un antropólogo, un artista y un coleccionista, todo eso al mismo tiempo. Y él viajó por muchas de las islas del Pacífico, incluida Indonesia, y adquirió una colección muy bonita y muy interesante, que después se desperdigó en Estados Unidos y otros lugares. Ok. Pero la influencia de su pensamiento, de su maravillosa visión del sureste asiático, porque él se fascinó con esas culturas, dejó mucha escuela en México. Dejó escuela y dejó estudiantes y dejó mucha gente que quiso aprender sobre las culturas de Indonesia, gracias a las incursiones que tuvo Miguel Cogarubias en sus viajes por el sureste asiático. ¿Dónde se exhiben normalmente las colecciones de Indonesia aquí en el museo? Mira, cuando llegó la colección del Museo Público de Milwaukee, se hizo una exposición temporal, estamos hablando de los años 60's. Después, más adelante, tuvimos una exposición de un particular, el señor Blanco, si mal no recuerdo su nombre, que él también puso una exposición de Indonesia, pero era una colección propia. ¿Es de Indonesia? Sí, él tenía piezas de Indonesia, se exhibieron aquí en los años 70 y después ya se guardó. Después de esas épocas como de inicio del museo, las piezas de Indonesia se han ocupado en diferentes exposiciones temporales. Por ejemplo, se han utilizado para complementar discursos sobre ritualidad, sobre historia del mundo, se han utilizado en diversas réplicas, perdón, en diversas exposiciones. Y desgraciadamente, actualmente las tenemos en el acervo, esperando un nuevo guión y una propuesta para exhibirlas, pero todo está resguardado y cuidado. Y próximamente, en la sala de introducción a la antropología de este museo, vamos a utilizar buena parte de las colecciones de Indonesia, sobre todo para hablar de los rituales de otras culturas. Ah, ok. Ah, qué bueno. ¿Cuál es la estrategia de gestión del museo? Pues mira, el museo normalmente, como no somos un museo de corte colonialista, recibimos nuestras colecciones por regalo, por intercambio, por donación. Y esa ha sido nuestra estrategia de gestión, como invitar también a las embajadas, a tener muestras temporales, a donar objetos importantes para su cultura. Y así es como hemos logrado un muy buen acervo de colecciones. El museo tiene en total más de 17 mil objetos de todo el mundo, históricos, arqueológicos y etnográficos más contemporáneos. Y para complementarlo, he de decirles que en el 2018 tuvimos también las piezas de Indonesia en una exposición temporal en homenaje a Miguel Covarrubias. En esta época digital y bien como de mucha tecnología, ¿cuál es la estrategia y los pasos del museo para adaptar en este mundo tan conectados? Sí. Bueno, empezamos ya desde hace años a trabajar con redes sociales. Ahorita nuestro fuerte es el Facebook, el Twitter y un poco el Instagram, pero a partir de esta gestión vamos a darle mucho impulso a nuestra página web para poder conectarnos con otros museos del mundo, con los públicos y hacer recorridos 3D para que otras personas puedan visitar las salas, aunque no estén en México. También tenemos un canal de YouTube muy interesante en donde a partir de la pandemia empezamos a grabar las conferencias, presentaciones de libro, todas las actividades académicas que se hacen en el museo están ya en nuestro canal de YouTube. Y también talleres, talleres para niños, para adultos mayores y actividades que tienen que ver con la biblioteca, círculos de lectura y demás. Hay cosas también que se pueden encontrar en el canal de YouTube para atender a los diferentes públicos, no solo a los investigadores, sino también niños, adultos mayores. De toda la edad. Exactamente. Sería la última pregunta. ¿Cuáles son las esperanzas del museo con la relación entre el museo y Indonesia en el futuro? Bueno, pues tenemos muchas esperanzas y más con las jóvenes generaciones que vienen. Bien, Indonesia es un país muy importante, muy grande y al igual que México es un país mega diverso, en culturas, en naturaleza. Y creo que enfrentamos retos muy similares, ¿no? En la protección del medio ambiente, en el respeto a la diversidad cultural, a las diferentes formas de pensar, de entender el mundo. Que lejos de ser obstáculos, son herramientas, ¿no? Para tener diferentes enfoques de cómo salir de los problemas, de los grandes problemas del mundo. Entonces, pues esperamos tener una fructífera y hermosa relación, dar a conocer al público mexicano las artes de Indonesia, las diferentes culturas, aproximaciones estéticas, todo lo que podamos hacer. Y aprovechando también que tenemos estas colecciones ya aquí resguardadas, pues eventualmente podríamos establecer intercambios de investigación para estudiar más nuestras piezas, poderlas exhibir poco a poquito en exposiciones temporales, haciendo eventos. Y no solo exposiciones, eventos culturales, presentaciones de libros. Estamos abiertos a trabajar con todo el entusiasmo y el respeto a las culturas de Indonesia. También para acercar entre los pueblos mexicanos e indonesios. Claro. Para que se conocen entre nosotros, porque somos como primos lejanos, ¿no? Somos como primos lejanos, claro que sí. Y tenemos, como te digo, muchas cosas en común y la misión de este museo es poner en contacto las culturas que aparentemente son lejanas, pero que tenemos mucho que compartir y aprender. Desde la parte de la Embajada de Indonesia, muchísimas gracias por su bienvenida y también por toda la entrevista que hice con usted. Y pues, de verdad, como es un poco interesante para conocer todas las cosas del museo en relación con Indonesia. Y ojalá que esperamos por colaboraciones más con Indonesia. Claro que sí. Bienvenidos al museo. Para todas las personas que vean estas entrevistas, el museo está abierto a todo público de nueve de la mañana a seis de la tarde y es gratis. Así que pueden llegar aquí a la calle de Moneda número 13. Y pues, gracias a ustedes por venir y bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Trima kasih. Trima kasih. Trima kasih.